El día de hoy vamos a estudiar Hechos 9 del 10 al 12, siempre en la historia de la conversión de Saulo. Dice así, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión Ananías, y Él respondió, eme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren cómo trabaja el Señor dejando, poniendo a trabajar a su cuerpo, poniendo a trabajar a su cuerpo, une al cuerpo para trabajar. Habla con este hombre, dice que era un discípulo y le dice que el Señor Ananías lo escuchó y Él le dice, eme aquí Señor, aquí estoy. Él sabía que era Dios hablándole. Y Él le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y entra a la casa de Judas, ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso, porque aquí Él ora. Es que esos tres días que Él no vio, ni comió, ni bebió, como estudiábamos el día de ayer, Él estuvo orando, Él estuvo platicando con Dios, estuvo deleitándose con Dios, entendiendo quién era, que Cristo sí era el Mesías prometido. Y entonces Él le dice, ahí hay un hombre que se llama Saulo, que es de Tarso, y ora. Y ha visto en visión a un hombre que se llama Ananías y que pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Miren, la instrucción estaba dada, completa. Es el cuerpo trabajando. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haberlo sanado ahí platicando sólo ellos dos? Claro que lo pudo haber sanado. Claro que le pudo haber devuelto la vista. Pero Dios pone al cuerpo a trabajar. Por eso no tengas temor de pedir a los hermanos que te ayuden en oración. Por supuesto, tú también tienes que estar orando. Tú tienes que estar orando, pero pidamos esa oración intercesora, que los hermanos nos ayuden en oración. O si Dios mismo manda a alguien a orar por nosotros, recibámoslo. Digamos, ay, yo no necesito que vengan a orar por mí porque yo suficiente relación tengo con Dios. No, es el cuerpo. Somos cuerpo. No somos individuos solos, apartados. Nosotros constituimos juntos el cuerpo de Cristo. Gozémonos como cuerpo de Cristo. Gozémonos. Y si vemos a un hermano que está enfermo, que está en aflicción, que está en dolor, y el Señor toca en nuestro corazón para que vayamos, ¡vamos! ¡Oremos! No pensemos, ay, pero de repente ni me va a querer recibir y no, mejor no. ¡Vamos! ¡Oremos! Demostremos que somos parte del cuerpo. Dios le habló a Ananías. Ananías era un siervo de Dios, era un discípulo de Dios que conocía la voz de Dios, reconoció quién le estaba hablando. Y él le dice, ve. Y él fue. Ve y él fue. Él fue. Él estaba siendo comisionado. Y le dice, vas a ir. Vas a ir ahí. Hay un hombre. Y le da el nombre. Y le dice de dónde es. Y le dice que está orando. Y le dice que está ciego. Y que él va a ir. Y él ha visto en visión que un hombre llamado Ananías pone sus manos sobre él y recobra la vista. Miren qué específica la misión que Dios le dejó. Que Dios le dio. También contigo. ¿No sabes qué es lo que Dios te ha dicho? ¿No sabes cuál es la misión que te ha dado? Te falta intimidad con Dios. Acércate a Dios. Plática más con Él. Y vas a escucharlo. Y vas a recibir sus indicaciones. Vamos a platicar con Dios. Vamos a platicar con Dios y pidámosle que queremos oírlo. Y si ya lo escuchaste. Obedece. Ya no te esperes más. Obedece. Pégate. 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 Pégate a Dios. Y seamos santificados. Porque dijo Jesucristo. Separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid. Dijo Cristo. Y mi Padre el lavado. Vosotros pámpanos. Y todo pámpano que no esté pegado a la vid. No permanece. peguémonos a Él para que corra por nuestras venas y seamos santificados porque Él es santo se tiene que notar en tu vida y la mejor forma de notar es en la santidad sin la cual nadie verá al Señor tienes que ser santo porque Él es santo así que vamos, platiquemos con Dios pongámonos a su disposición pidamos perdón y si no estamos siendo santos pidámosle perdón y que nos guíe para ser santos porque Él es nuestro Padre por lo tanto también tenemos que ser santos vamos y que este momento con Dios sea especial de compromiso Dios los bendiga